Buenos días, nos encontramos hoy en la SPA, la Escuela de Policía de Cartagena, donde se está celebrando la jornada para el mantenimiento en la prevención pasiva contra incendios. Esta jornada la está impartiendo el personal de la empresa Puertas Padillas. Es una charla que entendemos muy interesante, a la que han asistido tanto policía local como bomberos, como personal de urbanismo, y entendemos que realmente no es muy interesante, de cara sobre todo a las inspecciones que ya se están realizando en determinados locales, y con miras a posibles intervenciones en incendios, tanto en viviendas como en locales, como en centros comerciales, polígonos industriales, etc. Entendemos que es una iniciativa muy buena y que podemos sacar cosas muy positivas de ella, y por eso es el celebrarse. Las puertas, muchas de ellas, desgraciadamente no están en buen uso, porque no existe un mantenimiento de las mismas. Podemos estar encontrando cadenas que cierran las salidas de emergencia y la gran mayoría de muertes se provocan siempre por el humo. O sea, las puertas tienen que ser cortafuegos y cortahumos. Esto implica que es necesario un mantenimiento en la salida de emergencia, conforme a la normativa 1.93.708. Pues hemos hablado precisamente de cómo se hace este mantenimiento, de quién tiene que hacer el mantenimiento, quién es el responsable del mantenimiento, que es el usuario responsable. O sea, lo que es el inspector puede ver en un momento puntual que hay una falta grave, pero no puede mantener en buen uso todas las puertas que existen o todas las vías de evacuación. Cuando son, normalmente, los principales motivos de fallecimiento. Bueno, yo creo que Cartagena en este momento ha sido pionera, sobre todo el mantenimiento de Cartagena y nuestra alcaldesa, en parar de momento aquellas actividades como discóricas y demás. Pero tampoco podemos pararlas de forma inmediata y decir, oye, esto se para, hay que ver, para ponerlos en marcha, de nuevo, si cumplen o no cumplen. Y para ello hay que utilizar y ver si cumplen con los requisitos. Hacer las inspecciones pertinentes, que estén en las salidas de emergencia, deben estar útiles y utilizables y señalizadas, para que en casos de siniestro, en cinco minutos se pueda evacuar el local. Esto es fundamental.